Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo nuevo video de Emptybox Llega Nokia a este canal y ni más ni menos que con un nuevo gama media Tenemos acá el Nokia 3.4 recién salido del horno Y vamos a hacerle unas primeras impresiones, vamos a hacerle un unboxing Y más adelante tendrán una review completa Así que quedate para ver estas primeras impresiones del Nokia 3.4 aquí en... En Emptybox Primero que nada hay que darle las gracias a Nokia Uruguay Gracias Nokia Por la confianza y por habernos brindado este hermoso celular que recién está llegando al mercado Y ahora sí vamos a ir, basta de hablar, basta de introducción, vamos con el unboxing Acá tenemos el Nokia 3.4, vamos a abrirlo Primero que nada esto no sé si se rompe o... no, mirá, se despega Easyly, muy fácilmente lo sacamos hacia abajo Y tenemos por acá la caja, solamente un descubrimiento Las principales especificaciones y un poquito más Adiós caja Acá tenemos el celular que lo vamos a apartar para después Como todo buen, Unboxer, primero se abre todo lo que tiene la caja Y el producto importante se deja de lado por un rato Ya va a parar toda la atención Acá tenemos el pinchito, famoso pinchito, va en tu billetera Por si pasa algo Siempre lo tenés Un papel Tres papeles Tres manualcitos Que son Get Started, Introduction, Información del Producto de Seguridad Manuales y más manuales Seguirá lo mismo Nos viene con una fundita transparente Que está bastante bien, de hecho Bastante copado que deje todo el módulo de al lado afuera Muy bien Y acá tenemos Mirá, para vos Apple Este celular no sale 300 dólares Y ya te trae auriculitos Y el cable para el cargador Por supuesto vamos a ver Creo que esto es tipo C Pero sí, tipo C Y a su vez El cargador acá Y vamos a ver que tanto carga esto Es de... 5... 5 watts 5 voltios a 1 amper Es lento Pero Bueno, al menos viene Si tenés ya un cargador de carga rápida Es a ese Que capaz que carga un poquito más rápido Y vamos acá con El nene Le sacamos la primera protección Y tiene otra abajo Como le sacás la remera Y tenía una musculosa Le sacás la musculosa y tiene un top Y es así Vamos a ver si es así Más teléfono Más potencia Ah, qué placer Qué placer sacar esos films Acá tenemos el Nokia 3.4 Por el lado atrás Tengo que decir que está lindo Está muy bonito No sé si se logra apreciar ahí Qué me dice el camarógrafo Está muy bonito la verdad Se ve bastante Es como un gris Con dorado Y tiene un tramado Muy finito Que no se siente a la mano realmente mucho Pero que le da como ese efecto Al movimiento La verdad está re, re bien Tengo que decirlo La gente de Nokia hace énfasis en que Los materiales no son típicos materiales premium Que no son vidrio Que no son esas cosas Porque son de policarbonato De alta densidad O sea que son más resistentes Acá lo tenemos al tipito Podemos ver ahí El aprovechamiento de pantalla No está nada mal Es un teléfono que es bastante grande Pero es cómodo a la mano Es bien rectito acá Y tiene esta pequeña curvatura Como 2.5D Está bien Está muy bien Vamos a ver El sistema operativo no tiene nada extraño Es Android One Como ya sabemos Nokia viene manejando Android DeStock En todos sus últimos celulares Y eso es un punto muy positivo Para la marca Vamos a ver qué tal la cámara Vamos a correr un poco Todas las cosas Ahí 4.000 personas murieron Por ese sonido Anda Charmandito en la vuelta Anda Charmandito Ya viene Charmandito Dale vamos a esperarlo Para poder sacar algunas fotografías Acá está Charmandito ¡Uuuh! Que se debe de ser nada Bueno Vamos a poner Charmandito acá Siempre modelo No le pagamos Eso es verdad Es un modelo explotado Nunca se lleva Vamos a hacer primero La foto típica a contraluz Que ya te digo que no parece Que sea la mejor foto Para exprimir este celular Tenemos un foco enorme Ahí Allá Y la verdad que Dificulta el hecho De sacar fotos generalmente Pero así también Nos ponemos un poco a prueba Y vamos a ver Ya se quedó dos fotitos A contraluz ahí A Charmandito Tenemos Bueno no está mal No está mal la foto La van a estar viendo En pantalla ahora igual El efecto Que lo hizo bastante bien Nada Mucho mejor El post procesamiento Es bastante mejor De lo que esperaba Al sacar la foto No se veía tan bien Luego al verla La verdad está mucho Mucho más prolija Vamos a sacarla ahora Desde acá Cosa que La luz Si le dé bien Charmandito De perfil Ahí Charmandito Bueno poné La de fachero Bien Vamos a probar también El gran angular Por aquí Nada Nada mal Tengo que decir Que la cámara No es una locura Pero que Está Superando un poco Mis expectativas Tomamos una foto La cámara principal Está bastante bien Tengo que decirlo No 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 encuentro problemas Vamos a probar La cámara De video Video Aquí estamos Y ya tenemos Opa Ya tenemos algo Mirá Si enfoco Esto es muy extraño Tengo que mostrarlo ¿Se ve ahí clarito? Sí Dependiendo de Qué es lo que está Enfocando El objetivo Le da unos tonos Como extremadamente Verdosos Como que el balance De blanco Lo hace Lo hace bastante verde Está patítico Charmandito ¿Estás bien Dene? A ver Vamos a grabar A ver si ese efecto Desaparece No Mirá Esto es algo bastante extraño No ocurre Solo le pasa a Charmandito Realmente tendrás algo Charmí Cuando le apunto al pie A Charmander Se pone verde No puedo evitar Le apunto al pie Se pone verde No sé bien Qué será Pero parece que no pasa Con el resto de las cosas En la review completa Vamos a hablar Más En profundidad De eso Supongo que debe ser Algo de software No creo que sea Directamente un tema De hardware Del objetivo Pero lo vamos a analizar Y vamos a Posiblemente alguna Actualización se le vaya Ya Ya lo sabremos Si hablamos de velocidad Te puedo decir que el celular Está muy bien Muy a altura Está re bien Los gestos Funcionan de maravilla Son los gestos básicos Y más que básicos Geniales de Google Son los mismos de Google Porque cuenta con Android One Vamos a ver acá Los ajustes A ver cómo nos viene En qué versión de Android 2 Nos viene acá Android 10 Bien Eso no está mal Y dice Que es importante Que hoy vienen listos Para Android 11 Cuando se lance Ya se va a actualizar Es Android One Ya saben Que tienen un año De actualización Es mínimo A la par Que los dispositivos De Google Muy bien Podemos ver también Que el Parlante Tiene una disposición Diferente del Parlante De lo que vemos En los demás celulares Ahí se ve bien Son dos rendijas grandes Amplias No los chiquititos Puntitos Vamos a ver qué tal suena Entonces Vamos a probarlo Acá lo tenemos Ahora ya lo conecta a internet Mientras la cámara No me estaba espiando Vamos a entrar En YouTube Vamos a poner un videito Para ver qué tal suena esto Vamos a adelantar A una parte Un toque más interesante La verdad que está Bastante bien parecer Un solo parlante No se apoya Con el audio acá arriba Es un parlante solo No está nada mal Vamos a tirar un selfie Se escucha bien y claro Sí 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 Vamos a tirar un selfie Más o menos Ahí vamos a ir concluyendo Este soy yo En foto Acá Ah Mirá Se llamó el señor de la cámara Y tenemos Hace un selfie Lo van a ver en pantalla igual Pero yo lo pongo acá Porque sí Que no es Para tirar bombas No es como Un 24 de diciembre Está un cacho acuarelado No tiene Tampoco mucha Definición Consideremos igual Que estamos En En un entorno cerrado Con iluminación De interiores Ya vamos a ver En la review Más profundamente Qué tal los selfies Afuera En todos lados Muy bien Eso vamos a hacer Más o menos Por estos Primeras impresiones Y bueno Más o menos Ahí vamos a ir terminando Como primera impresión Es mi primer Opinión Me parece un teléfono Bastante lindo Tengo entendido Que la batería Va a durar un montón Tiene 4000 mAh Tiene 3 GB de RAM Y tiene 64 GB de memoria interna Lo cual es Más o menos Lo mínimo Tolerable Al día de hoy Pero Para lo que estamos hablando Me parece que está Bien No es un teléfono Para los más entusiastas Pero vamos a ver En la review A ver qué tal se comporta Y le vamos a dar Para los juegos Sí, por supuesto Lo vamos a probar En los juegos más exigentes Aunque tal vez no sea El público Al que está Apuntado Este teléfono Pero vamos a dar De palo Y vamos a ver En la review Más a profundidad Y hasta acá Llegamos con las primeras Impresiones del Nokia 3.4 Estén atentos Porque próximamente Vamos a hacer Una review más completa Pero este video Sirve como para Darte a entender Un poquito De qué se trata Este dispositivo Un primer vistazo Y a su vez Vista del unboxing Que siempre viene bien Dejen un pulgar arriba Si el video les gustó Muchachos Suscríbanse a nuestro canal Activen la campanita Para que YouTube Les notifique De nuestros videos Y dejen un comentario Si algo les copó O algo que nos quieran decir Vamos a estar leyéndolos Y nos vemos En el próximo video De De MTBOX Por supuesto Así que quedate Para ver Estas nuevas Primeras impresiones Aquí del Nokia 3.4 Y estoy diciendo Cualquier cosa Y a su vez También Pongan la campanita Porque si no No van a ver Las cosas No me acuerdo Que me salió Y a su vez También Vamos a hacer Una review Mucha fuerza No te olvides Yes Smile Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do ¡Gracias!